Antes de ir, y porque ya veo a Ramiro Padilla Tondo, al Sensei, al Pelochas de Ramiro Padilla Tondo, el Shairo Mayor en el sistema, déjeme decirle que una magistrada del Poder Judicial de la Federación hizo una Patricia Mercado, de un Patricia Mercadazo. Se soltó llorando en plena transmisión durante la sesión solemne por la conclusión de labores de los magistrados Sindalfer Infante y José Luis Vargas. La magistrada Mónica Soto dijo que no han sido tiempos fáciles, porque también hubo devastación. Así como le lloró Patricia Mercado, la senadora de Movimiento Ciudadano, al porfirito Edmundo Jacobo, cuando le dieron por la puerta de atrás del INE, ¿se acuerda? Como secretario ejecutivo, entendió el que entendió. Vamos a ver a la magistrada del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto. ¿Deberían de darle un regalito a los señores José Luis Vargas e Indalfer Infante? ¿Les lloró? El magistrado Indalfer y el magistrado José Luis han dejado y dejan en esta institución una estela imborrable. Perdón. De trabajo como servidores públicos y de una férrea entrega por la justicia electoral. No han sido tiempos fáciles en los que compartimos. También hubo devastación en esta integración, pero como todas y todos los mexicanos, tenemos la grandeza de la resiliencia y así hemos podido avanzar. Gracias, Mónica Soto.